petro premiado en la comisión de acusación en menos de un mes ya le cerraron 11 investigaciones definitivamente el presidente petro controla la comisión de acusación de la cámara donde lo investigan dado su pueblo en menos de un mes congresistas aliados le cerraron 11 de las 50 investigaciones que cursan en su contra en esa instancia además de los cinco expedientes que la comisión cerró la semana anterior el jueves le archivaron otros seis entre ellos por presunta participación en política y porque cuando alcalde de bogotá instaló una carpa para que personas adictas consumieran estupepacientes los congresistas wilmer carrillo alirio uribe y gloria alizabaleta los dos últimos del pacto histórico son los que más ayudan a pez este mismo tirumbirato está investigando al mandatario por el ingreso irregular de dinero de su campaña que garantías de imparcialidad puede haber